Tú me tienes perdido, eh Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido, eh Conténtame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, eh En nadie confío Es ahora que tengo el core partido Me va a estar en el sentimiento enrolao Y el chiquita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tax, una clock I don't give a fuck, suena el pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Llegó reggaetonita, pero es fácil de rock Ey, mi gatita me partiste, pero ahora sola era una de la lista Te confío y no pensaste que en la fila me desfilan Gatitas que quieren que yo la desvista Que ella no lo quiere todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Que ella no lo quiere todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes confundido Conténtame el carmillar Me tienes mal, me tienes vacío Nadie confío Esa es hora que tengo el core partido Matando el sentimiento de otro lado Y el chiquita prendido Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y ya que en la vida todo se puede Este bien puede mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Venga y volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Mi bandolera yo soy tu bandolero Venga y volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Mi bandolera yo soy tu bandolero Esa boca puta tan dulce Esa bola caramelo Ella es un ángel Pero si la tienda caliente fuego siempre salta No necesita vuelo Nadie le cuenta como que la console Y es muy atractiva Grande de la sativa Siempre provocativa Saltera vive la vida En traje baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por contarla con mi Adidas Dale, ven, ven, mátame Sé, dale, gripe y maltrátame Si quieren de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Ya espera mía Dale, dale, ven, ven, mátame Sé, dale, gripe y maltrátame Si quieren de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar Te volví a probar No pierdes ahora la caramelo No se dejamos llevar Mi bandolera yo soy tu bandolero Te volví a probar No pierdes ahora la caramelo No se dejamos llevar Mi bandolera yo soy tu bandolero Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Y el efecto no lo quiere Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas Talentaste en la situación Y yo tranquilo en la habitación Solo esperaste Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que no te lo hace bien Tú me calientas la comida Pero no te sacas Si te vas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que no te lo hace bien Tú me calientas la comida Pero no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh ¿Qué tú sabes? Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor que crema Ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Que no te lo hace bien Y un poco de manos bien borracha Todos saben que su vida es extremo Y sé que no Pero sé que mi feo le corre por la pena Es un portito que tú tienes, traje un chiquitito, te queda Es una lantita con el tolí de frayas, te pone morena Con poco de mano bien borracha, todos saben que tu vida es extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por la pena No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios, más extravagantes The Scooby, yeah Yo tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Yo tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú y yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los tomando Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? Vengo a mí, tú llegaste a ti, no te cobrí, yo te cobrí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo a mí? Yo llegaste a ti, no te cobrí, yo te cobrí Más como una, más como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, puro el amor y fumamos primero La nota en este love, y si en este love Con la llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Pero cuando te paso pa' ver, solo te pusiste, yo no me quité Te lo facilité, te la llevaste de la tí Ahora como olvido esa envejaquera, te pido el espejo pa' que te viera Sabes que no tienes límite, no tienes límite, no tienes límite, pero tampoco cualquiera Yo no te elegí, mi cama fue, siempre voy a ir, te voy a ir Diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te mando a decir que Ahora está llamando, ahora está llamando y ella se está cambiando Me va pa' la calle, sin darse talleres Con ese traje, yo dudo que ella falle Siempre linda, pongo sin maquillaje Siempre línea automática, el mensaje que Ahora todo cambió, busca de ella Baja en una botella Hacia el maltrato, te puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora todo cambió, busca de ella Baja en una botella Hacia el maltrato, te puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella ¿A quién le metes en tu soledad? Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me da ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me da ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Decidí pa' atrás o de la mañana Me marcó estas ganas, vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti Como sin saberte llamar Estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre fue el más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llegas en tu soledad Pero cuando llegas en tu soledad Yo decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me da ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Me da ganas de ti, te dan ganas de mí Esta noche Yo no quiero darte Mi hijita Que los vecinos se enteren Y si llegan los bellos que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se inventan mi nombre La elfa es sombrándolo La muña verde como mi hijo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos por rabolo Arrebatado dando vueltas en la limpeta En los míos tengo una rulla Que tiene grandes las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la limpeta Tendremos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace Pegui muestra su habilidad Y la deja chocada Como los guantes de trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuate me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar De otra que no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo No se despega Lo que pida mami Que lo concedo No estoy de hecho en Cali Zapatos rojos Y toca pali No le gustan las moli Ni las pali Y yo sé Que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiri con este Brilla mi diamante Y eso te gusta Y te corrompo mal Hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la limpeta Los muros tengo una rulla Que tiene grandes las tetas Que yo se lo nota Arrebatado dando vueltas en la limpeta Bumbrina rulla Connerando la teta Quiero que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la limpeta Yo no sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jandeo Mambo en aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces viendo que tienes alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jandeo Mambo en aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo Baby, hoy es tu día Baby, hoy es tu día Olvida la pena Ser con tus amigas Ser con tus amigas Siéntate bien buena Y lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metía? Porque Yo no te veo en el mismo jandeo Mambo en aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces viendo que tienes alguien nuevo Porque yo no te veo en el mismo jandeo Mambo en aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces viendo que tienes alguien nuevo Quiero acá mañana Te deseo tanto Con vos sueñas madrugada Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Un miguel de un milagro te sigo El punchline lo gritamos bonitos Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como Manguel y Monzo Boreal Solo a ti yo quiero acostumbrarme Para toda la vida tenerte y amarte Oyo Me traes loco Loco, loco de remate Oyo Tú me traes loco Loco de remate Soy quien mira tu foto cuando no hay nadie Soy quien te piensa siempre, baby, a cada instante Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres La fruta que me gusta Dime like 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 Por esa risa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo a los carnets y las busco Ni una se activa Traite la ropa, si tarde se acaba el par Vete de un ladito aquí Conmigo, y No, no, no Esta como esta, toda tu vida Si estás tú Vete de un rica, esa clarita Si estás tú Hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada Si estás tú Esta como esta, toda tu vida Si estás tú Vete de un rica, esa clarita Si estás tú Vete de un rica, esa clarita Te la nota nada Vete L-t-t L-l-L- L-L- 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 Gracias.